Buenas tardes queridos amigos de la cucharada orgánica, hoy como todos los martes estamos teniendo nuestro taller y hoy como ofreció mamita pastora el martes pasado vamos a hacer, vamos a mostrarles cómo se hace el gluten desde la harina, porque también ahora hay opciones de comprar la harina ya hecha, pero si desean y están en la casita con tiempo pueden hacerlo. Les damos la bienvenida a todos que se están conectando en este facebook live y pronto estarán ya más videos en nuestro canal de youtube en la cuchara orgánica, así que también revisen nuestro canal y hay más talleres de muchos platos de cocina ecuatoriana basado en plantas. Mamita pastora buenas tardes. Buenas tardes queridos amigos como están bueno esta tarde vamos a hacer como les había ofrecido el gluten desde cero o sea desde la harina entonces vamos a tener aquí ya las cosas que están aquí necesitamos es harina y agua para hacer la masa solo harina y agua aquí estas cosas que tenemos es para cocinar el gluten aquí tenemos ya hecha la masa está hecha adelantado para que vean cómo queda y ver cómo se le lava para que salga el gluten entonces vamos a hacer la masa para hacer el gluten bien aquí tengo aquí tengo una libra de harina harina de trigo harina normal si es posible más bien la harina esa que venden pesada por libras es mejor que la que las harinas cuando son muy refinadas no sale bien el gluten entonces vamos poniendo poco a poco el agua para que no se nos va a hacer el gluten para que no se nos vaya a hacer el gluten para que no se nos vaya a hacer muy tiene que salir la masa bien sequita para que sea el gluten salga bien hecho vamos a ir poniendo así vamos a hacer solo el agua y la harina nada más y entonces tenemos que ir haciendo haciendo poniendo la masa hasta que nos quede que no quede muy suave muy aguada por eso es que hay que ir poniendo despacito tenía una taza aquí de agua vamos a ver si es suficiente no una taza de origen si una libra de harina de trigo y era una taza y era una taza de de aguatero tenemos que ir viendo que no se vaya a quedar la masa muy, muy, muy aguada, muy mojada. Por eso es que tenemos que ir poniendo despacito a que no se nos vaya a hacer muy aguada la masa. Entonces vamos, ya un poquito más, un poquito más, un chiquito. ¿Sí ven? Es que hay que tener mucho cuidado de que las mamuses nos vayan a ir demasiada agua, ¿no? La segunda va haciéndose la masa. Póngale un poquito más de agua, un poquito, hasta que nos quede bien. Bueno, esta opción para vegetarianos, veganos, de consumir esta forma para reemplazar las proteínas de animal, este al final le dicen seitan porque puede ser enriquecido con algunos otros productos del rato que ya está listo. Que ya se va. Pero no es recomendado para personas que tienen alergia o intolerancia al gluten. Entonces ahora por pedido de algunos amigos lo estamos haciendo, pero no hay que abusar del consumo del gluten o el seitan que nosotros decimos porque no puede caer mal al estómago. Y hay mucha gente que ahora no tolera el gluten. Entonces, esta es una opción, ¿no? Para todos los que sí podían, pero no hay que abusar del consumo del gluten. Un poquito más de agua, un poquito, como para que se nos afloje un poquito. Así ya, la masa casi está. Casi está la masa. Como les decíamos también, hay opciones de poder comprar la harina ya lista, y la harina de agua, y ya está el gluten listo. Y así creo que les había indicado cómo se le hacía la masa de la harina. Sí, creo que una vez que hicimos el gluten, creo que era que le indicamos cómo se le puede mojar, cómo se puede hacer la masa de la harina de gluten. Ya, esta masa ya está como para trabajar. Aquí, un chiquitito de harina. Entonces, esto sí hay que hacerle con mucha fuerza. Esto es lo duro de lo que es hacer la masa. Entonces, esto nunca hay que hacer como, por ejemplo, para hacer masa, que se le puede dar la vuelta o que se... Tiene que siempre hacerle así, de esta forma, sin darle la vuelta, sin hacerle bola ni nada de eso, sino solo así y así, para que se forme el gluten. Así. A ver. Ya. A ver. Así, como están haciendo. Eso. Así, así. Pero duro, duro. Hasta que se haga bien, 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 bien. Tiene que hacerse. Ahí queda. Para que se haga el gluten, se forme el gluten, tiene que ser bien amasada, bien amasada. Tiene que ser siquiera unos 10 a 15 minutos, que hay que estarle amasa y amasa y amasa, sin darle la vuelta o sin hacerle así en redondo, sino solamente así, que quede recta. Por eso, por eso, por eso, por eso. Sí. Tiene que siempre... Deben tener mucha fuerza. Eso es porque necesita fuerza. Y eso que estoy haciendo poquitito, porque cuando se hace bastante, es un trabajazo. Por eso es que la opción de comprar la harina de gluten es mejor para hacer las cosas. Pero si usted quiere hacer de usted mismo su gluten, pues le hace así.